Hola Mario, gusto saludarte. ¿Podrías presentarte para nuestro público que algunas personas podrían no conocerte? Es difícil, ¿no? Pero, por favor... Muchas gracias a todos, a mis amigos de máxima velocidad. Bueno, soy Mario Silvina, campeonato internacional de carreras con la Chancar y Pucar, que ha sido muy grande, trabajando en el clínico de Jordán, y actualmente corro en la Supercopa GTM, aquí en México, que es la que tuviera más propiedad de que hiciera y lo mejor, más económicamente. ¿Sabemos qué es la segunda carrera? ¿Qué aprendiste en la primera? En la segunda carrera del año, la primera por no ser rey, los problemas, no se han hecho la llanta, que no se han hecho la falla mecánica y no terminamos. Y teníamos a los dos, no vamos a poder ir a dar un buen espectáculo. Vamos a tener dos carreras el día de hoy en el Espíritu. Una que salimos en la posición número 11, que ayer también falló el coche, pero la otra sí estamos en la pelea, porque aquí la oficina nos da un espectáculo a toda la gente. Y aquí tenemos un proyecto en el auto número 26, de la Copa del Salmo. ¿Qué se le dice a los mecánicos de forma de agradecimiento por todo lo que hacen en el auto? Claro, los preparadores, mecánicos, ingenieros, todo el equipo que está en los autos de los dos, que trabajan todos los días, constantemente, todo el año, la gente cree que nada más llegan a las carreras, y aquí es donde arreglan el auto, sino están todo el día en el taller, en la parte de los autos de la carrera, no quieren mucho mantenimiento, mucha atención al detalle, para que no vaya nada, imagínense, si estoy todo, de repente nos vayan los autos, entonces hay que estar siempre... ¿Con qué carro corres y quién te patrocina? Esa es la categoría supercopa, que se entre con el auto, es un chasis, es hecho en todos los días, estáis de 100 caballos de fuerza, muy rápido, y es un coche especialmente diseñado para carreras de suspensión, premios, chasis, etc. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales? Pueden seguir con el supermario domínguez, en todo, Facebook, Instagram, Instagram, ahí lo tenemos. Muchas gracias por tus palabras, es un gusto volverte a saludar, se te estima, se te aprecia, se te valora, ¿podrías mandar un saludo a nuestro programa de máxima velocidad? Cómo no, como siempre, un abrazo a todos mis amigos de máxima velocidad, y que la máxima velocidad los acompañe, soy Mario. Gracias. 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 Gracias.